¿Dónde estés? Yo quisiera verte Iré a buscarte En el más allá Buscaré Recuerda al cielo Quisiera verte Este beso Juntaba a tu amor Y relajaba ¡Gózalo! ¡Cumaria! ¡Epa! Ahora sí, podemos cantinarlos a todos a bailar alrededor de las esposas, por favor ¡Que pase todo! ¡Vamos todos de pie! ¡Vamos a bailar esa cumbia! ¡Porque hoy que la canta! Sensación Del momento ¡Sigue, sigue, ve! ¡Sigue, ve! ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar una vela! ¡Vamos a bailar una vela! ¡Y como cantamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Epa! ¡Con sensación! ¡Un momento! ¡Pastón! ¡Facón! ¿Cómo cantamos? ¿Cómo se ha vencido por tanta dicha que agradecía a mi Señor? Pero un día tuve un placer, no pude hacerla, Dios lo que hizo así ¿Cómo dice ver los novios? Arriba, arriba, arriba Donde estés yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré la puerta del cielo, quisiera verte un rato nada más Donde estés yo te encontraré, iré a buscarte en el más allá Tocaré la puerta del cielo, quisiera verte un rato nada más ¿Dónde están los hinchas de la U? Quiero verlos a todos, los hinchas de la U Y dale, U, U, y dale, U, U, y dale, U, U Pero llegó el equipo de mis amores, los hinchas de la Alianza Lima Palmas arriba, palmas arriba Y tres o menos los esposos, que se escuchen Y si te gustó, regálenle un aplauso a las palmas que suenen Vamos a bailar, con las manos arriba Eso, la mano para arriba Eso, con las manos arriba Eso, con las solteras ¿Dónde están las solteras? 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 Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos, nos traemos Y de todo rezo, nació el truco Un gran regalo, dado por Dios Y yo bendecido, por tanta dicha Le agradecía a mi Señor Pero un día, tú enfermaste Y no pude hacer nada Yo lo he dicho así ¿Y cómo canta todo vaya? Bien fuerte, dice ¿Dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato nada más ¿Dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Ay, quisiera verte Un rato nada más Atención, por favor El que no salta Es un aburrido, ¿ok? Quiero que todos Los chicos me acompañen De sensación Y todo el público Luego, por los hijos Ok, vamos a ir Saltando 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 Quisiera verte Un rato nada más ¿Dónde estés? Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato nada más Para todos nos invitamos La familia de Henry La gente de Trujillo La gente de Magda ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! Estamos Henry Rosa Dale, dale, dale Dale, dale Para María Verano Y su gran amor Con mucho cariño De familia Verano Ahí no va Seguimos Nadie se...